Voy a leer un poema de mi libro Mortalmente vivo Jardín prohibido Donde el sol modela el mármol La lluvia lo pule Y lo blanquea la luna Entramos tú y yo Siguiendo el movimiento de las estatuas en la noche Ese momento en que abandonan su pedestal Para correr en busca de la cabeza que les falta O la mano, o el brazo, o la palabra Que el tiempo les amputó Al pisar el jardín prohibido Nos envolvió la voz secreta de los muertos Nos atacaron las miserias ocultas de los vivos Setos recortados como espadas Avenidas que llevan al olvido Un grillo diminuto que nos mira En el preciso instante del adiós Todo el desamparo de un edén en ruinas Del que huyeron los pájaros Un jardín prohibido ya por siempre A niños y a enamorados A niños y a enamorados El desamparo de un edén en ruinas